Un gran saludo a todos, mi nombre es Jonathan Alarcón, soy de Merida, Venezuela y estoy muy agradecido con el comité organizador de Los Vilosos, Festival de Animación, que me contactó para conversar un poco con ustedes respecto a la animación, específicamente sobre una herramienta de la cual se habla muy poco y es nada más y nada menos que el Storyboard, una herramienta fundamental para cualquier producción animada. Así que muchas gracias por asistir a esta cuarta edición de Los Vilosos y espero que todo lo que conversemos sea simplemente para agregar un poquito más a la producción animada en Venezuela. Hablando un poco desde mi experiencia, he participado en diferentes proyectos de animación a lo largo de unos 10-11 años y en ellos he participado en diferentes facetas. Sin embargo, es interesante ver el poder que tiene el Storyboard y por eso escogí ese nombre, porque si lo vemos, es una herramienta invisible que sin ella nada funcionaría. Cuando vamos a ver una película, vamos ahí y decimos qué buena película tienen, qué buenos efectos especiales, qué buen guión, qué buenas actuaciones, qué buena fotografía, pero nadie ve qué es lo que pasa en el Storyboard. Sin embargo, sin esa herramienta, todo lo que salió en la pantalla podría o no funcionar. Simplemente es una herramienta de planificación que es vital para cualquier producción y usándola sabiamente pueden ahorrarnos muchos problemas en el futuro. ¿Cómo podríamos definir de forma sencilla qué es el Storyboard? Si lo vemos, son cuadros los cuales van contando como una especie de cómic lo que va a ser nuestra película. Nos van contando cuadro a cuadro qué va a ir sucediendo poco a poco y cómo la historia, que antes era como un cuento escrito, lo que es el guión literario, se va convirtiendo en imágenes y que va teniendo mucho mayor sentido. Como dicen por ahí, una imagen va a darle más que mil palabras. Y de hecho, muchas veces el Storyboard y el Animatic, que vamos a hablar un poco al respecto, es una herramienta fundamental incluso para vender una propuesta. Porque incluso, aunque tú tengas muy bien detallado el guión, es mucho más fácil y se comprende muchísimo más rápido la idea que tú tengas, si lo planteas en imágenes y ahí la gente, los clientes, lo pueden ver de una mejor manera. ¿En qué ámbito somos el Storyboard? Básicamente en cualquier producción, animada o no. Y no estamos hablando solamente del cine, porque sí, estamos muy acostumbrados a ver de repente esos ámbitos de largometrajes, cortometrajes. Pero en este mismo festival vemos la diversidad que tienen las diferentes facetas de las producciones. Tenemos animación publicitaria, tenemos didáctica, tenemos instruccional, tenemos para redes sociales incluso. Entonces, todo esto, lo ideal es que se utilice esta herramienta. ¿Pero para qué? Me he conseguido estudiantes, por ejemplo, que dicen que bueno, que el Storyboard, pues, basta con tener unas ideas de lo que yo necesito y ya. Y con eso funciona. Y no voy a decir que no. Es decir, muchas personas, incluso directores reconocidos, posiblemente, han trabajado en algún momento y en alguna escena en específico o en algún proyecto completo sin necesitar completamente el Storyboard. ¿Pero qué es lo que hace esto? ¿O por qué lo logran esto? Porque ya las personas tienen una gran experiencia. Pero, por ejemplo, ponía un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos cita un cliente y nos dice vamos a hacer un spot publicitario de este local de hamburguesas? Y empezamos y decimos, bueno, sí, vamos, nos cuenta un poco de qué necesita que se muestre en el spot. Y lo que hacemos, en vez de planificar, es simplemente anotar ideas e irnos al local y empezar a grabar. Ah, grabemos al local, grabemos comida, no sé qué tal. Y nos fuimos. Posiblemente habrán casos muy particulares en los cuales esa manera de trabajo funciona. ¿Pero qué es lo que pasa? Posiblemente teníamos una idea de lo que está sucediendo, pero como esa idea sigue estando aquí y no la podemos plasmar, vamos a empezar a armar una idea que quizás cuando la llevemos hasta un cliente muy probable nos va a decir, creo que no me entendiste la idea. ¿Qué es lo que...? ¿Para qué funciona el storyboard? Y como un profesor de la facultad decía, el papel aguanta todo. Y en el papel podemos plasmar cualquier idea, descartarla, eliminarla, borrarla y volver a armar. Eso es mucho más económico a tener que cuadrar un set, cuadrar un espacio, cuadrar un proyecto y de repente tener que desecharlo por algo que no se esté comprendiendo bien. Entonces, ¿qué es el storyboard como tal? Es una herramienta que le va a permitir compartir la idea que yo tengo como realizador a una persona que pueda entenderlo, comprenderlo y darle su visto bueno. Y esto funciona mucho incluso para vender una idea. Y es que muchas veces cuando se está realizando un proyecto, se hace una especie de speech y lo ideal es que tengamos algo que muestre qué es lo que necesitamos y el storyboard en gran medida funciona para esto. Ahora, ¿qué sucede? Ya que hablamos un poco de qué es el storyboard, me gustaría hablar también de esos mitos que han salido que de repente nos hacen frenarnos un poco y decir bueno, es que el storyboard es importante pero también es muy complicado. Uno de los grandes mitos que me he conseguido y que de repente es el que más predomina es que se ha llegado a pensar, por ejemplo, yéndonos o extrapolándonos a producciones muy elevadas que de repente el storyboard tiene que ser algo súper complejo y que esté muy bien armado y por lo tanto, para trabajar en storyboard tengo que ser un gran artista o tengo que ser un gran dibujante porque lo que primero van a cuestionar es la calidad del dibujo. Y no es eso. Realmente lo que se necesita es saber comunicar una idea antes de que se plasme perfectamente. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque eso que tú vas a hacer no va a salir a la pantalla. Básicamente va a quedar guardado ya que se termina el proyecto, va a quedar guardado. Entonces, ¿cuál sería el interés de que esto sea algo súper bien acabado si al final de cuentas va a quedar guardado? Un ejemplo que me gusta colocar, por ejemplo, es Avengers, la gran película de Marvel. Cuando vemos o pensamos en esta película pensamos en grandes presupuestos y posiblemente pensamos las grandes artistas que deben estar detrás del storyboard y los grandes acabados y esos grandes detalles que deben estar. Y no necesariamente. Por ejemplo, aquí les voy a compartir cómo se ve el storyboard de una de las peleas dentro de Avengers y si ven son bocetos muy sencillos. Lo que interesa saber es dónde está ubicado el actor, qué tipo de encuadreado va a funcionar y eso básicamente es lo que le interesa a quién va a ver el storyboard. Entonces, uno de los primeros mitos que quisiera desmentir o si alguien todavía tiene esa idea es que para trabajar en el storyboard no hay que hacer un gran ilustrador. Solo se necesita plasmar una idea. Pasó igual con el corto Pieper. Para Pixar, ese corto era de gran importancia para mostrar su motor de render y cómo podría conseguir representaciones hiperrealistas de algo animado por computadora. Sin embargo, si vemos este fragmento del storyboard nos daremos cuenta que el boceto o el storyboard o ese encuadre no tiene nada que ver con lo que vamos a ver en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que realmente deberíamos manejar para trabajar en el storyboard? Más allá de saber trazar o por lo menos plasmar una idea sí debemos saber desde el lenguaje cinematográfico. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente este va a ser un proceso de transformación de un lenguaje escrito a visual pero ese lenguaje escrito aunque inicialmente lo conversamos como un cuento no va a ser tal cual. Si a nosotros nos toca trabajar específicamente en el storyboard seguramente ya ha habido un paso adelantado y ese es el guión técnico. El guión técnico es un paso intermedio que nos va a dejar del cuento literario de lo que es simplemente una historia como narrar un cuento a hacerlo más técnico y empezarlo a dividir en cuadros. Para este campo normalmente se trabaja con el director de fotografía que es el que tiene los conocimientos necesarios para saber cómo va a plasmar esta idea a la pantalla grande. Entonces, ¿qué es lo que sí deberemos manejar? Saber, por ejemplo, los tipos de encuadre. ¿De qué se está refiriendo? Si me dicen plano general ¿Qué es lo que se refiere cuando me están diciendo primer plano? Plano detalle Si hablan de ángulo picado o contrapicado Este tipo de lenguaje sí lo tenemos que entender porque aunque sepamos trazar y sepamos ilustrar muy bien si eso lo desconocemos pues no estamos haciendo mucho realmente. Entonces, más que ser un gran ilustrador debemos saber bien de fotografía y no tanto de capturar el momento y de tomar una foto sino cómo funciona el mundo del cine y cómo funcionan los encuadres. La gran libertad o el gran poder que puede tener alguien que trabaja con Storyboard de cierta manera es que puede empezar a componer lo que va a salir en la pantalla grande. Es decir, te van a dar unas líneas y te van a decir plano general del protagonista caminando por la calle. Te están dando una idea y te están dando un encuadre. Sin embargo, tú tienes la capacidad de componer qué exactamente necesitas. Entonces es bastante interesante porque tú puedes empezar a intervenir. Esto va a funcionar claramente de la mano del director de todo lo que se esté supervisando pero ya puedes empezar a intervenir un poco dentro de lo que va a salir dentro del producto final. Y ese tipo de cosas sí van a salir más allá de lo que estés haciendo a mano. Ahora, ¿por qué se considera que el Storyboard es de gran importancia? Porque básicamente una vez realizado esto va a empezar a caer en manos de muchas personas. Ya muy pocas personas van a llegar al guión. Posiblemente los actores porque necesitan aprenderse sus líneas pero el Storyboard lo va a manejar mucha gente. Lo va a manejar quién va a estar con las cámaras, quién va a trabajar con iluminación, quién va a trabajar con vestuario. Todas las personas que necesitan trabajar dentro de un set van a funcionar. ¿Y qué pasa en la animación? Muy... Es prácticamente lo mismo. Solamente que incluso esta herramienta va a ser de mucho más apoyo dentro de la organización porque tú vas a tener y vas a poder trabajar por ejemplo con cantidad de personajes en esta escena vamos a trabajar solo con este personaje y este personaje ya el animador va a saber ya incluso le vas a adelantar trabajo al animador porque a diferencia del mundo real donde tú puedes ubicar a los modelos en la animación donde el animador tiene que llegar y cuadrar todo lo que está sucediendo pues le vas a facilitar mucho trabajo porque ya sabes ya se va a acercar y va a decir por ejemplo ah ya sé que el encuadre del personaje va a ser este y yo como animador pues voy a tener que hacer replicar el personaje que me toca trabajar y trabajar las características que aquí me dice es por eso que se dice que esto es una herramienta vital dentro de la producción porque realmente va a ser una herramienta que va a facilitar el trabajo ¿En qué momentos puede alguien no usar o no disponer del storyboard? Cuando alguien está haciendo todo por su cuenta porque no necesita comunicarse con alguien más porque toda la idea la tiene aquí pero si estamos trabajando en un equipo de trabajo por muy pequeño que sea esta herramienta le va a servir porque no tengo que sentarme a hablar con él y decirle yo me lo imagino de esta manera y va a ser así sino simplemente aquí está el storyboard va a tocar trabajar desde este plano hasta este plano pero ya está todo ahí resuelto habrá cosas muy puntuales que tendrán duda el animador pero el 90% de las cosas ya lo tienes aquí otro gran mito que se cree mucho antes de entrar en una producción audiovisual es que de repente el guión ya es algo sellado por piedra y que no va a necesitar modificaciones y eso no es del todo cierto porque siempre el producto va a estar modificándose la única manera que ya no modifique es que ya esté el corte final y ya se exponga al público pero previamente eso va a haber muchos pasos en los cuales posiblemente con lo que se empezó en el literario no es lo que va a terminar en el encuadre y ahí vuelve a jugar un papel muy importante el storyboard ¿qué es lo que sucede? por ejemplo planteamos una escena y estamos armándola ¿qué me permite el storyboard? empezar a entender y ver de manera sencilla qué es lo que voy contando como dijimos anteriormente es una especie de cómic y voy viendo que en este encuadre va sucediendo esto en este viene esto y en este este ¿qué es lo que sucede? como digo nada está escrito en piedra y esto se puede modificar una de las recomendaciones que yo normalmente hago y que sugiero a las producciones que también puede ser un mito un poco pero que va a ser muy efectivo o dentro del proceso de trabajo es que no se encasillen con el típico bloc de trabajo donde todo está uno al lado del otro esto va a funcionar ya cuando esté aprobado para que los demás puedan verlo y funcionar pero lo que yo sugiero es como este paredón ¿qué es lo que pasa aquí? yo voy a tener voy a empezar a contar y voy a tener la historia que yo necesito mostrar pero si algo no me cuadra o de repente si yo planteé primero un plano general después un plano de detalle después un plano medio ya viéndolo en persona y veo quizás no quizás mejor un plano de detalle para causar intriga después un plano medio un plano general ese tipo de decisiones todavía se pueden corregir en este aspecto porque nada se ha definido y justamente la versatilidad de tener estos fragmentos es que podemos empezar a jugar con ellos como si fuera un rompecabezas entonces podríamos decir determinar y decir si esto va aquí esto va aquí esto no me convence e incluso eliminar escenas completas escenas que de repente van a costar mucho trabajo que necesitan mucho dinero porque de repente hay que trabajar con efectos o dinámicas con las que no podemos trabajar y esto nos va a poder prever o resolverlo de otra manera quizás al guionista y al director se le ocurrió algo muy complejo que luciría increíble pero quizás por tiempo o por cualquier cosa se ve que eso que quieren mostrar no se va a lograr del todo bien entonces se pueden incluso replantear escena y volver a cambiar entonces imagínate que tú consideres que para hacer un storyboard necesita ser un ilustrador que haga cada cuadro como si fuera una obra de arte y que al final de cuentas te digan toda esta escena la vamos a eliminar y la vamos a volver a replantear porque no nos convence no porque no nos convence lo que tú nos estás mostrando sino nos convence el hilo narrativo que nos están mostrando entonces es trabajo que se está perdiendo pero no trabajo en cuanto a lo que estás haciendo sino el tiempo que le estás empeñando a cada cosa es por eso que yo sugiero que se trabaje con dos o tres versiones de storyboard porque lo que se está haciendo es refinar cada vez más lo que queremos hasta llegar ya finalmente ¿qué es lo que sucede? yo sugiero inicialmente la primera versión de storyboard es la que se conversa con el director de fotografía y la que va a hacer básicamente palitos y rayitas en el cual diga ok este es el plano tal aquí va un circulito que es esto y aquí va un cuadradito que es esto para yo llevarme las ideas claras esto le sirve incluso para el director de fotografía a ver si es lo que yo estoy pensando ok me vas entendiendo o no esto no es lo que yo quiero y pueden empezar porque también si de repente le tomas esfuerzo a un cuadro y de repente ves que no o que no se entendieron entonces hay un pequeño problema ya con eso normalmente ese tipo de trabajo no necesita ser tan preciso yo lo que sugiero incluso que dentro del mismo guión se va trabajando se va trazando al lado y se van haciendo anotaciones donde empieza ya a intervenir en el segundo modelo donde ya se está refinando si vemos aquí normalmente estos encuadres además de la imagen tiene información importante para qué me sirve esta información no me va a servir a mí sino le va a servir al equipo de trabajo por ejemplo vamos a hablar un poco de la composición que debe tener un cuadro de storyboard y qué información es la que debe llevar normalmente va a tener una información o una parte muy específica donde se hable de la nomenclatura a qué nos referimos con la nomenclatura vamos a una película que dura aproximadamente dos horas va a tener muchos cuadros toda la película se va a dividir en escenas pero esas escenas a su vez se van a dividir en planos pero normalmente cada producción tiene su manera de llamarlo escena 1 plano 1 tal ese tipo de nomenclatura es importante porque es la que me va a decir qué cuadro va siguiendo cada cosa y qué pasa por ejemplo si yo llego a mover ese tipo de correcciones se hacen anotaciones y se dicen en este caso vamos a tener primero el plano 1 el plano 2 el plano 4 y el plano 3 porque hubo un detalle en revisión y eso se modificó ¿por qué? no se recomienda que se sustituya tal cual porque de repente va a empezar la confusión dice pero si aquí dice que es plano 3 y es un plano general y el plano 4 que es un plano detalle y de repente está invertido ¿será que lo anote mal? ¿será que esto? entonces esto simplemente se hace la acotación para que el equipo de trabajo sepa que esa fue una corrección que se hizo revisando el storyboard eso como un primer renglón el segundo renglón que va a estar en la parte inferior normalmente es que me va a hablar de la parte técnica en cuanto a imagen aunque yo vea la imagen es importante que esté anotado qué es lo que está pasando ahí entonces en un primer renglón se va a ver el tipo de encuadre el ángulo de cámara y si hay un movimiento de cámara para que quien va a trabajar con cámara sepa que hay un plano general que va a ser un picado y que va a ser un traveling de esa manera ya sabe qué es lo que va a trabajar qué es lo que sigue después la descripción de lo que va a suceder qué es lo que va a decir en este apartado por ejemplo los protagonistas van a caminar por el parque de cierta manera entonces eso me ayuda a quien va a estar cuadrando locaciones o en animación quien esté cuadrando los fondos quien esté cuadrando los personajes que sepan qué personajes van a interactuar en qué sitio van a interactuar y qué herramienta o utilería necesitan por ejemplo en el parque hay una banca donde ellos se van a sentar quien esté trabajando con los fondos debe saber que ese fondo debe tener una banca para que el animador pueda trabajar de igual manera le va a servir al animador porque va a entender o va a escribir qué es lo que va a suceder ahí y qué es lo que él tiene que trabajar o animar finalmente hay un apartado para audio esto es explícitamente para dos cosas muy particulares diálogos es decir si el actor si estoy grabándolo habla y dice oh no me siento mal me voy a morir entonces es importante que esto sepa para que sepa en qué momento debería el actor decir esto en el caso de que sea animación va a haber un trabajo de va a haber un trabajo de actuación de voz donde ya sabemos que esa pista de audio tiene que calzar en esta escena y por ende el animador sabe que ese diálogo debe ser animado si se ve que se diga o si es una voz en off o todo ese tipo de información y la segunda la segunda parte de este mismo renglón es de repente si hay sonidos específicos por ejemplo sonido de un teléfono repicando o sonido de una ambulancia saliendo es importante que eso esté porque aunque suene tonto decirlo y dice bueno pero es que se ve que hay una ambulancia lo ideal es que la información que contenga el storyboard sea lo más precisa posible entonces lo recomendable es eso que toda esa información esté ahí entonces ven como es una herramienta tan potente no solamente para el director para el guionista que ya sabe que es lo que va a pasar sino para los que no para el animador por ejemplo que conoce grandes rasgos que es lo que pasa en la escena que es lo que pasa en la historia pero que necesita saber muy específicamente los planos que él necesita trabajar para de repente al actor de voz que va a saber que necesita entender la situación que está sucediendo y que de repente una imagen le va a funcionar mejor para el que está trabajando los fondos que de repente sepa qué cantidad de fondos qué es lo que va a suceder por ejemplo aquí una pequeña anécdota que es muy particular pero que siento que es importante compartirlo un poco no fue el trabajo como storyboard yo estaba en otra área dentro del proyecto pero me di cuenta de si normalmente si buscan consulta se dan cuenta que los fondos no son muy específicos dentro del storyboard se sugieren que están ahí pero por ejemplo dice esto sucede en la plaza se hace como un esbozo de la plaza pero no es tan específico habrán algunos que sí que incluso con sus perspectivas sea lo más cercano pero no es lo común ¿qué sucedió en este caso en particular o al menos en este proyecto? resulta que todo sucedía en las afueras de una casa los personajes eran unas flores y todo lo que estaba pasando era se sucedía en las casas y de repente nos dimos cuenta que en los cuadros del storyboard había una escena o había un encuadre que no calzaba del todo bien porque los personajes se iban hacia un lado y en el siguiente encuadre estaban en un sitio que correspondía al lado contrario esto también es importantísimo que quien trabaje con el storyboard lo sepa manejar entonces no se necesita saber tener un gran acabado sino entender o conocer bien la idea y entender qué es lo que está sucediendo como les digo este es el proceso que va desde lo literario hasta lo visual y ustedes son o bueno quien se vaya a encargar del storyboard son los que por primera vez van a entender este mundo y cómo se empieza a llevar a cabo claro que tal cual lo que ustedes planteen no va a salir del 100% de hecho empecemos muchas veces el storyboard se empieza a desarrollar y los personajes no están 100% definidos hay una idea sabes que el personaje es alto o que de repente tiene cabello oscuro pero no tienes el diseño de personaje finalmente en algunos casos sí en otros no cada producción trabaja de manera diferente si es un seriado o si se está haciendo una serie por ejemplo pues seguramente ya en los primeros borradores hay una sugerencia del personaje ya en los tercer corto episodio ya sabes bien cómo son los personajes y ya se acerca más a lo que vas a ver pero en otras películas en los cortometrajes muchas veces no tienes todavía el personaje final entonces imagínate esforzarte mucho para algo que ni siquiera sabes si así va a lucir finalmente pero lo que quería decir es necesitas conocer el espacio también es decir necesitas casi que incluirte en ese mundo y pensar ok qué es lo que estoy viendo ok esto está sucediendo en la sala de una casa bien si estoy en la sala de una casa y aquí me dicen que hay un encuadre donde hay una mesa un comedor chévere de repente un personaje entra por donde entra hay una puerta aquí o hay una puerta allá todo ese aspecto es importante que alguien que maneja storyboard lo conozca no necesariamente toda la responsabilidad que hay en ti pero porque normalmente son cosas que el director de fotografía ya ha planteado y que ya incluso se trabaja y dice ok esto debe funcionar aquí porque esta cámara yo siento que va a estar acá o esto va a estar acá pero no nos tenemos que dejar como desentendidos porque no es eso no es lo que me toca sino más bien ese tipo de correcciones va a hacer que dentro del trabajo se ahorre mucho tiempo y mucho dinero porque incluso porque imagínate que de repente se haga y dice bueno aquí está planteándose que los personajes salen a la derecha y yo lo voy a dibujar así a la derecha porque aquí es lo que me dicen y ya y lo entrego y tal y de repente en el animatic no se dan cuenta y así y de repente cuando lo están planteando dicen ya va pero que hay un salto raro porque no corresponde entonces tú lo sabías lo pudiste haber corregido pero como no te tocaba pues no lo dijiste y eso es lo importantísimo que tiene el storyboard en cualquier producción porque es un punto donde pueden suceder muchas cosas entonces como ven el storyboard es un mundo amplísimo que no solamente se va a voy a dibujar esto, esto y ya sino comprometerte un poco con la producción y de repente ver aquello que de repente no es tan obvio recapitulando un poco ¿qué actitud entonces debería yo saber manejar si voy a dedicarme o voy a hacer el storyboard de algún proyecto? uno debo saber de fotografía para que si me hablan de un plano entero yo sepa de qué estoy hablando si me hablan de repente de un plano cerital de qué me están hablando debo saber de debo tener una ligera idea de composición dentro de la fotografía porque ustedes van a crear por primera vez lo que posiblemente salga en la pantalla tercero o 2.1 será dentro de la composición hay algo que es importante que normalmente se sabe y se trabaja pero algunos lo desconocen que es lo del sentido del eje si de repente en algún momento les ha molestado que una persona de repente está en un lugar y cambia tal eso se ve también de que no está si eso sucede no debería suceder pero sucede eso quiere decir que desde el storyboard hubo algo que no se planteó y se empezó a llevar así y ese error se mantuvo en la pantalla donde interactúan dos personajes hay una discusión un debate cualquier cosa donde están interactuando es importante asignarle su lado a cada personaje y esto aplica para si yo tengo planos frontales planos desde atrás planos objetivos es importante mantener el eje de este personaje para que así el ojo entienda de que aunque el personaje esté solo o esté acompañado siempre le va a corresponder un lado de la cámara esto será interesante pero cuando lo ves aplicado dices ah mira sí sí esto es bastante interesante por eso es que cuando a veces yo he dado mis talleres sobre storyboard es algo que suelo recalcar bastante que va un poco de la mano con la puesta en escena porque entiendes qué es lo que está sucediendo ahí y por qué pasan este tipo de cosas finalmente qué es lo que se recomienda y cada producción también lo manejas de manera diferente si ya tienen alguien dedicado a la edición pues no posiblemente no sea una responsabilidad tuya pero es ideal que quien trabaje con storyboard también sepa un poco de edición y no edición súper compleja sino sencilla porque esto normalmente va a llevar debería llevar un formato de película para que sea mucho más cercano a lo que ustedes van a ver en pantalla entonces qué es lo que suelen funcionar todos estos trabajos se digitalizan si están hechos a mano si están hechos en digital pues ya tienen la mitad del trabajo hecho y se empiezan a acoplar dentro de un programa de edición y ahí es donde ustedes pueden empezar a jugar y hacer la primera versión de la película hasta este punto ustedes sí pueden decir esta es la versión que yo voy a mostrar de la película porque ustedes están mostrando lo que hicieron y obviamente va a ser incluso una herramienta súper vital para la producción porque ya que está el animatic completo aprobado y que digan sí este es el corte que queremos todo lo que está sucediendo aquí va a funcionar de manera tan amalgada porque van a estar las voces de los actores normalmente depende también de cómo se trabajen puede ser que ya las voces estén grabadas o se estén grabando y ahí también puede entrar un poco la participación y ya el director lo dirá de repente de yo incluir porque de repente si necesitan una voz en off yo puedo grabar una voz en off que obviamente después va a ser reemplazada por la voz en off con la que van a contratar y eso pero yo puedo adelantarme a ese tipo de trabajo para poder entregar una pieza lo más fiel posible y cuando lo vean digan ok esto sí está como al 50% 70% de lo que queremos y después se empieza a reemplazar y es bastante y es bastante enriquecedor cuando vas viendo cómo es reemplazado ese trabajo que hiciste aunque suene un poco mal o feo pero es interesante cuando de repente ese plano general que hiciste que de repente hay un personaje que tiene que ir de un punto A a un punto B lo reemplacen y ya está la escena animada puesta encima para ver cómo es que va funcionando la animación entonces es chévere porque ya ves cómo ese trabajo sirvió como un esqueleto y es por eso que después al final nadie lo ve pero si vieron el proceso gracias a ese storyboard que se llegó a hacer lo que están viendo en pantalla es lo que es ahora después de haber hablado todo esto que estoy y bueno gracias por haber escuchado todo este un poco del trabajo lo que oculta detrás de la producción del storyboard ahora ven un poco qué es lo que hay detrás a mí dentro de cualquier producción a veces me gusta buscar y revisar cómo es el storyboard de tal o busco animatic de tal porque es interesante cómo escenas que de repente ya he visto en el cine cómo fueron planteadas y cómo de cierta manera sí es lo que vimos pero con toda la todos estos elementos exóticos que sí fotografía efectos composición corrección de color y todo esto pero que de alguna manera todo empieza aquí aquí empieza una película y ahí es donde empieza a ya tener forma puedes tenerlo en un guión muy bonito muy bien escrito pero cuando empieza a ver ahí tú ya lo empiezas a ver materializado y tú dices sí lo voy a hacer sí lo voy a lograr ya sé que necesito entonces espero que todo lo que les dije aquí sirva de alguna manera y que si alguno se está animando a hacer su producción audiovisual animado que quizás el próximo año esté aquí en el Ojo y Luso participando ya saben el storyboard va a ser una herramienta fundamental y muy importante y créanme que ya una vez que el producto está hecho y que ya está completo ya volver a ver los storyboard y cómo empezó todo da cierta nostalgia así que no se pierdan ese momento y si alguien se quiere animar y conocer un poco más pues esto fue de alguna manera un pequeño abre boca un poco qué es lo que sucede qué es lo que pasa dentro del medio qué es lo que pensamos dentro del medio yo también como animador que he participado ver que algo 2D ya empieza a cobrar vida ahora imagínense algo que son puras letras empiezan ya a tener forma y que de alguna manera tú seas parte de ese proceso es bastante enriquecedor así que estoy muy agradecido gracias a todos los que están aquí pendientes escuchando si están asistiendo si esto lo estamos viendo tal cual dentro del festival espero que terminen de disfrutar del festival esto se hace con mucho cariño para todos y si ya esto de edición pasó pues bueno atentos a la siguiente edición así que ya sabemos el storyboard no es solamente hacer dibujitos el storyboard tiene un gran poder y un gran poder lleva una gran responsabilidad llevar de la palabra a la imagen muchas gracias que estén muy bien